La mañana de este viernes 15 de marzo, un grupo de apoderados de la Escuela Fronteriza de los Loros bloqueó la única ruta de acceso a la localidad en protesta por las condiciones precarias del establecimiento educacional. Se reporta que la infraestructura escolar no está adecuada para recibir a los estudiantes, pues la presencia de asbesto representa un riesgo para la salud de la comunidad escolar. Como medida temporal, se había planeado trasladar a los estudiantes al Colegio Luis Uribe de Tierra Amarilla, que también enfrenta problemas. Ante la falta de soluciones concretas, se espera que el Ceremi de Educación Pablo Selles y la directora del Servicio Local de Educación Pública de Atacama, Cecilia Brito, sostengan una reunión en el mismo establecimiento con representantes de la comunidad escolar para abordar la situación y resolver los conflictos relacionados con la reubicación de los estudiantes. Pero atentos, comenta, guarda y comparte este vídeo, porque esta información continúa. ¡Gracias!